¡Adiós! 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 ¡Es tarde! ¡Es tarde! ¡La rara! ¡Vuera! ¡Una porra para Walter! ¡Aí, ¡Aí! 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 ¡Vuera! 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 ¡Gracias! ¿Amigas? ¿Cómo estás? ¡Bien, bien, bien! ¿Qué te puede hacer en un trombo? ¿Eh? ¡Carles! ¡Carles! ¿Eh? ¡Carles! ¡Carles! ¿Ahora no sé cómo? Sí, a ver. ¿Me dio la entrada? Sí. Ahí está. ¡Gracias! 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 Bueno, pues, nos retiramos. ¿Quieres ir adelante, Peter? ¿Un rato? ¿Te quieres ir adelante? ¿Un rato, tú, no? ¿Estás adelante? ¿Vamos, sí? Yo estoy pegado a esa mano.